¿Cómo que Son of Freedom tiene pedos de por medio? ¿Qué? Es decir, es una película que combate el tráfico de menores Ah, está financiada por conservas conspiranoicos Eso explica mucho No, en serio Y es que Son of Freedom no ha podido escapar de la polémica Desde que su productor y actor Eduardo Verastegui Sea vinculado con la organización Legionarios de Cristo Quienes tenían pedos ahí adentro Sí, yo lo sé, que raro que la iglesia esté metida en pedos No se podía saber, güey ¿Qué? ¿Cómo que no? Hasta que uno de sus financistas está siendo denunciado Por secuestrar a un menor ¡Ya nos exhibiste! Y de eso mismo vamos a hablar Ya que los conservas no les ha gustado que cuestionen su película Así que como siempre Prepara tu asiento, tus palomitas de maíz o popcorn Como le digan en tu país Trae algo de beber Prende tu Playstation o Xbox Mientras escuchas Esta última funda conserva Pero antes de iniciar Como siempre Suscríbete Deja tu potente like Y compártelo este video a la tía Que te manda piolines en Facebook Y ahora último en el WhatsApp familiar Mándale este video Para que te bloquee más rápido De lo que bloquea a Alienada Medio Twitter Y comenta Comenta que eso ayuda al algoritmo de YouTube Para que nos trate un poco mejor Ahora sí Empecemos la funa Ay, 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 ay Pareciera que fuera tan solo ayer Que leía a Drossoul Alienada Y Astro Y todos los fachoutubers Diciendo que si criticaban a Barbie Te tachaban de machista Que si criticabas a la sirenita Te tachaban de racista Y si criticabas a la year Te tachaban de homofóbico Sí, el único pequeño detalle Es que ellos ya lo eran desde antes Así que ¡Cuac! Pero ahora estoy cansado La verdad estoy saturado De leer conservas Diciendo que si criticas O simplemente no te gusta la película Son of Rindum Eres un pedo Digo, eres fanático Del material histórico Y es que en esta arcadeno De sujetos doble moral Con una personalidad Más cambiante Que cura investigado Cambiando de iglesia Está nuestro querido amigo Fachoutuber Planeta Arcaico A este sujeto Lo deben recordar Por el video de este canal En donde se alteró Empezó a gritar Y empezó a llamar Groom A las personas LGBT Por el simple hecho De ver una bandera trans En el trailer de Spider-Man Acá tenemos uno de los elementos Progres Abiertamente progresistas Y no solamente progresistas Sino Groomer Esto ya no es progre Esto es Groomer Y no solo eso Digamos que esa fue la parte más barata La parte más grave Fue cuando incentivó Directamente a su comunidad De ir Y romperle la cabeza A las personas LGBT Con un trozo de metal Esas fueron sus palabras A los días siguientes De exponerlo Casualmente Alienada hizo colaboración Con él Para limpiar su imagen Casualidades de la vida Hoy no vamos a cuestionar Alienada Por el bien de la capa de ozono Ya tiene mucho Con el calentamiento global Como para sumarle Una señora Que ha convertido su casa En chimenea de leñador Pero a quien si Vamos a cuestionar Y reaccionar Es a Planeta Arcaico Con su video titulado Son Ofridum Arrestaron a uno De sus financiistas Por secuestro Específicamente un menor Pero eso no está en el título Sin embargo Yo creo Estoy seguro Estoy convencido Fúnenme si no De que Planeta Arcaico Va a centrarse En hablar seriamente De la noticia Y la denuncia Del secuestro Y lo horrible Que son estos casos Como muestra la película No creo que él vaya a hablar De otras cosas Y empezar a echarle la culpa A otros sectores Cállense De sus ritos progres malpensados Escuchemos al siempre Elocuente Planeta Arcaico Un sujeto que jamás Perdería los papeles Como un loco Llámame loca Así que iniciemos esto No creo que vayamos a ver Algo peor de lo que ya vimos La noticia que trascendió Es que un importante Financista de la película Fue detenido Por justamente lo que La película denuncia Algo relacionado Al secuestro de niños Se trata del señor Fabián Marta Vamos a aclarar Un par de detalles Para que no nos apresuremos A levantar banderas O a regodearse En la crapulencia Como están haciendo ahora mismo Todos los influencers Progress en Twitter Y todos los medios de comunicación Especializados en el mundo del cine Que les encanta esta noticia Porque quieren a toda costa Quitarle la seriedad Que merece Sound of Freedom No quiere que nadie Del público la tome en serio Mis oídos escuchan basura Y mi cerebro entiende Que eres una ramera What the fuck Que carajos Los fachotubers Últimamente andan muy desesperados En el pasado Si en el esfuerzo De ocultar su power level Pregúntenle En la frente de tres estadios Perrón Quise decir calcifer Pregúntenle Cuando su papá Le devuelva la laptop Para que regrese a YouTube Las palabras de desconocidos No duelen señoritas Y es que Desde que Trump perrió E invadieron el Capitolio Y desde que Bolsonaro Perrió E invadieron el Congreso Y desde que Vox perrió Y no invadieron nada Porque tampoco son muchos Bueno Desde ese entonces Como que los fachotubers Andan un poco muy histéricos Pero bueno Como dijo el doctor Abortafeto Vamos por partes La película Que supuestamente Va en contra de los pedos Literalmente Defienden a un pedo Que de como un tonto anoche Ah perdón Alerta spoi A nadie le interesa Es más interesante Una partida de ajedrez por radio Pero lo que si te va a interesar Es que la película Que supuestamente Va en contra de los pedos Defiende a un pedo Uy pero que pinche mierda Fue eso Y tu me dirás Como es posible este suceso Pues sencillo El biogenador Se arrepintió con Diosito Y recibió su perdón ¿Qué? ¿No te parece suficiente? Que progreeres Pero bueno Es lo que él asume Que es su perdón Porque en todo momento Dice que Dios le habla en su mente Así cualquiera pues Y si se preguntan ¿Qué le pasó a la niña? A nadie le importa a la niña En ese momento Le hacen un next A la niña abusada Para enfocar egocéntricamente Al biogenador Y hacerle sentir Arrepentimiento ¿Qué? Claro Arrepentimiento Después de haberlo hecho Primero tienen que hacerlo Para luego sentirlo Ese es el chiste Para ellos Ok Hablando en serio Esa escena es muy incómoda Porque en vez de enfocar El trauma Que puede tener una niña Tras ser abusada Lo cual si sería un buen trabajo Para visibilizar Los problemas sistemáticos Que sufren las mujeres Y no me vengas Con tus pinches ideas hippies De acuerdo En vez de hacer eso Lo hablan de una forma Tan desagradable Como que la niña secuestrada Por alguna razón Quería hacerlo Porque solamente Le interesaba el dinero Ah Interesante ¿no? O sea La niña Era una convenenciera A cambio El único que si se replanteó La situación Que si reflexionó Y no le interesaba el dinero Como a esa niña Era el biogenador Ay Que buen sujeto ¿no? Hay un momento en la película Que el biogenador dice Que vio tristeza En los ojos de la niña Que abusó Pero resulta que esa tristeza No era de la niña La película describe a la niña Casi feliz El que estaba triste Y con oscuridad Era él Cuando se vio reflejado En los ojos de la niña Si En la niña Que él abusó Esa escena Es un momento Súper egocéntrico Para blanquearlo Y sientas empatía Por un sujeto Que a todas luces Es malo Y no tiene justificación En cambio A la niña Que todos habían olvidado Le hacen ver Como si no hubiera sido abusada Como si ella hubiera consentido Y que al final Agarra el dinero del sujeto Y se va corriendo El perdón Que recibe el biogenador Es que luego se preguntó Si Dios existe Casualmente Diosito le responde Le habla en su mente Y le dice Que no se automunicione Y que mejor combata La pedo Si En otras palabras Se volvió un bullying De bullying Graciosamente me convertí En un bully De bullies Tan madre Pero es que esto no es broma Está en la película Y tú me preguntarás ¿Cómo es que condenan A los otros pedos Si tienen a un pedo Como bueno? Ah Muy simple Los otros pedos Que si son tachados Como malos En la película Resulta que son Homosexuales Si el mensaje homofóbico Son tan sutiles Como los tweets De Villín En 2013 He dicho Palabras La película se esfuerza Mucho en mostrar Que a los malos Solamente les interesan Los niños En cambio El que está con los buenos El único que se especifica Que si biogenó A una niña El si recibió El perdón de Dios No mames Me violó A ver Si me preguntan A mi Yo los lanzo A la lava Ambos Dejenlo morir Pero la película religiosa Tiene unas preferencias Muy claras Si yo se No se podía saber Que? Como que no? Y tu me dirás Pero critica Por lo menos ese pedo Va a la cárcel Para pagar sus delitos Y yo te diré Ja No Al final ese pedo Se vuelve amigo Del protagonista Se dan la mano Y sonríen Frente a la cámara Ay no mames Cabrona Los progres No necesitamos Quitarle seriedad A su película Ellos mismos Le quitan seriedad A su película Por poner a un biogenador Como bueno Tan solo por haber Biogenado a una niña Y ser hetero Y por último Su frase de No hay que levantar banderas ¿Por qué? Estamos enfrente De una denuncia real De un sujeto Que ha sido acusado De secuestrar a un menor No hay que levantar banderas ¿Por qué? Por el simple hecho De que donó para tu película Planeta Arcaico En este video Se alteró Gritó Y amenazó De desvivir A las personas LGBT Por ver una bandera trans En el trailer Solo en el trailer De Spider-Man Con esa bandera Si está bien amenazar Y difamar Pero cuando se trata De alguien vinculado A su película Por secuestrar a un menor Ahí si no hay que levantar banderas De hecho Las debemos bajar Ese es el trato Tan preferencial Tan privilegiado Que se obtiene Por donar dinero A una película Que encima En su trama Protegen a un biogenador Y yo sé que hay unos imbéciles Que dicen Pero crítica Solo donó 500 dólares Tampoco financió toda la película Pues que me digas eso Solamente vuelve peor las cosas A ver A mí Y creo que a toda persona Le debería importar un huevo Si donó 15 mil 500 O un dólar Para esa película Ese no es el problema El problema es que Con el hecho De haber financiado la película Ya salen un montón de conservas Dándole un trato preferencial A alguien que ha sido denunciado Por secuestrar a un niño Que me digas que no donó 5 mil Y solamente donó 500 dólares Vuelve peor las cosas Y es que con 500 dólares Ya tienes comprado la paciencia Y hasta el perdón De cierto sector conserva Claro que esos 500 dólares Tienen que ir a una película religiosa En donde se blanquea un biogenador No lo vayas a donar A una ONG de alimentación A niños Que te tachen de satánico Porque son satánicos Porque son mazónicos Porque son comunistas Y seguro me vas a decir Pero crítica Lo que yo digo Es que esperemos a la justicia Ah ya Ahora quieres esperar Bueno Yo te diré A mi que me dices Si la película justamente critica Que la justicia tarda Hay mucha burocracia de por medio Y no debemos esperar a la justicia Y menos a una justicia corrupta De hecho Ese era el lema Que estaban diciendo los fachos Para promocionar la película Hasta que Uno de sus financistas Haya sido denunciado Por secuestrar a un niño Ahí les dio un reset En el cerebro a todos ellos Y ahora dicen Que debemos esperar a la justicia Ah ya Pero si fuera homosexual Ya lo tendrían en una plaza Sin necesidad de denuncia Solamente bastaría un tweet Seamos claros Sea o no sea cierto Lo que los progres resaltamos Es la doble moral conservadora Esto es una verdad objetiva Ya que si defiendes una película Que va en contra de los pedos Del secuestro Y de la lentitud de la justicia Mientras tienes una antorcha en la mano Pues resulta un poco muy hipócrita Que cuando uno de los que te ha financiado Con solo 500 dólares Y él estés tratando diferente Al trato que llevabas proclamando De cómo tienes que tratar A estas personas denunciadas Analizar la puta frase Por favor Lo más irónico Es que estos conservas Ni siquiera hacen el esfuerzo De ocultarlo Han llegado a tal punto De ser tan descarados Que te lo dicen Con todo el orgullo del mundo Su doble moral Tiene un precio Por ahora Su precio rondea los 500 dólares Y ojo Porque su precio Puede seguir bajando Odian el hecho De que una película De apenas 14 millones de dólares Haya recaudado El dinero que ha recaudado En un momento En el cual Toda la industria de Hollywood Está totalmente parada Con el tema de las huelgas Corten, corten ¿Qué p*** fue eso? ¿Qué tiene que ver Tu presupuesto Y tu recaudación? El dinero no hace mejor O peor tu película Hay muchas joyas del cine Que les fueron mal en su estreno Recaudaron muy poco Y fueron años después Que fueron reconocidas Como una joya cinematográfica Los estrenos de las películas Tienen eso A veces se estrenan En un mal momento Como pospandemia En donde la gente Aún sentía miedo De entrar a una sala cerrada Tras ver a varios familiares Fallecer por una enfermedad Luego está el ambiente económico O el ambiente social Que puede no beneficiar A tu película Y hacerla ver menos atractiva Y luego tenemos casos Como Dios no está M Una película malísima Pero logró recaudar Más que su presupuesto Y es que venderle Historias religiosas A los creyentes Siempre ha sido la manera Más fácil De conseguir dinero rápido Hasta los cristianos Son demasiado estúpidos Para darse cuenta Que yo le vendo sexo A sus hijas A los creyentes Es fácil quitarles dinero Sobre todo los domingos de misa Solo necesitas Alimentar ese sentimiento Cospiranoico De ser perseguido Hacerlo creer Que está luchando Contra un gran enemigo Que él forma parte De un gran plan Darle esta sensación De manada O mejor dicho Borrego Hacerle creer Que es antisistema Y que está peleando Contra el status quo Cuando lo único que hace Es reafirmarlo Y listo Ya tienes a un borrego Que no te va a cuestionar Alienada Fue muy claro al decirlo Para vender A los débiles mentales Que lo compran Demagogia barata Y es que había una frase Que decía Si quieres hacerte millonario Lo único que debes hacer Es crear una religión He ganado millones Con la ignorancia De los cristianos Por décadas Y esta frase No está fuera de tiempo Y tampoco fuera de realidad Porque el pensamiento colmena Hace que los borregos Se muevan rápido Sin cuestionar al líder ¿Quieres callarte mujer? Estás hablando de mi líder Y es que algo Que no te han dicho Es que ya desde hace un tiempo Hay una página Donde te regalan Entradas Para que vayas a ver Son ofridum Como dicen La religión mueve montañas De dinero Y aquí se han ido Hasta el cielo Sin pagarle peaje A San Pedro El objetivo De esta página Era que donaras Una entrada Para que alguien La vaya a ver gratis Ellos Muy humildemente Se habían puesto La sencilla meta De conseguir Dos millones De entradas Las fans de Taylor Swift Han quedado pendejas Viendo este fanatismo Por conseguir una entrada Pero la página No solo consiguió su meta La llegó a superar Con más de Catorce millones De boletos Así que no es que La película sea buena Atractiva O que tenga un buen drama Bueno Quizás para la ariopandilla Si Lo que pasa Con esta película Es que tiene Un fuerte lobby Religioso detrás Que estuvieron financiando Las entradas Para inflar su recaudación Da igual que la veas o no Ellos ya compraron Millones de entradas Para que la película Se estrene En una sala de cine Vacía El día que el hotel Te cueste muy caro Podrás optar por ir A una de sus salas de cine Solo recuerda Levantar el posabrazos Y otro dato curioso Que descubrí Con mi comunidad de Discord Viendo esta película Por la cual Ahora me odian Por hacerles ver esta vaina Es que descubrimos El efecto Mandela Pero ahora con Mel Gibson Seguro debes creer Que la película Lo protagoniza Mel Gibson O la dirige él O la produjo él O estuvo involucrado En el guion O mínimo Llevaba él el café Algo tenía que hacer Mel Gibson en la película Porque todos teníamos Su nombre presente Pero buscas Mel Gibson En su filla técnica Reparto, producción Estacionamiento Y está más vacía Que sus salas de cine Curiosamente buscando Que tenía que ver Mel Gibson En todo esto Me encontré con un TikToker Que me explica muy bien El asunto Otra cosa que también me comentan En el video Que la película no es de Mel Gibson Claro, por eso digo en el video Que luego hablaremos Que es lo que tiene que ver Mel Gibson con esa película La razón por la que digo La película de Mel Gibson Es porque así se conoce Esa es la única manera Con la que podremos darle difusión A esta película Porque si digo únicamente Son of Freedom O Sonido de Libertad La gente pues no le va a interesar Porque va a ser comentario De cualquier película Yo a este punto Ya no sé qué decir ¿Qué se le puede decir A una persona Que su dignidad Ya está por los suelos? ¿Qué insulto O qué frase Puede llegar hasta tal abismo Tan profundo? No lo sé Me quedo sin palabras Bueno sí Tengo algo que decir No seas mamón Esto es como que te venden Un reloj diciendo Que tiene un software De Bill Gates Y lo que realmente Te estoy vendiendo Es un reloj De pavo ranger De esos de juguete Han tenido que recurrir A la estrategia más barata Comprar millones de entradas Para inflar los números de venta Aún así Nadie la vaya a ver Y mentirle descaradamente Diciendo que la película Es de Mel Gibson Para volverla más atractiva A este punto Ya es más útil Llevarte amarrado Y con una morraza al cine Mejor me callo No quiero dar ideas de secuestro Y lo más hipócrita Y doble moral Es que ellos se burlaban De la gente Que iba a ver la película La Sirenita Diciendo que sus salas Estaban vacías Oh por Dios Que rápido me ejercicio Esa frase Cuando ves que ellos Tienen que comprar Millones de entradas Y rogarte Para que vayas A ver su película Lo que se puede decir De La Sirenita Es que al menos La gente que fue a verla Fue a verla Por propia voluntad A cambio la otra Está siendo utilizada Como sala de juegos Por el personal de limpieza Bueno Sigamos Odian el hecho De que una película De apenas 14 millones de dólares Haya recaudado El dinero que ha recaudado En un momento en el cual Toda la industria de Hollywood Está totalmente parada Con el tema de las huelgas Que son una gran cortina de humo Para tapar cosas más oscuras Y más gordas Esto les viene como inicio al dedo Para desprestigiar A esta película Que les molesta Donde más les duele Porque les pega En un lugar muy sensible Porque es en crímenes Donde se encuentran involucrados ¿Qué mamada? Acaba de llamar pedo A los guionistas en huelga ¿Qué burga es esto wey? A ver No solo lo llamó pedo Sino que su huelga Es una cortina de humo Para encubrir delitos Pedo En los cuales Ellos están involucrados Y este tipo Es a quien alienada Para promocionando Por supuesto Quisiera extenderme Hablando de la huelga De guionistas Pero ese tema Ya lo tengo planificado Para un video de alienada Así que por ahora Solamente simplificaré La información No mames wey Que carajos No en serio Que burga ¿Cómo es que llegamos a esto? Vale 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 La huelga de escritores Tiene varios hilos para hablar La falta de un suelo justo Contratos que no benefician Al trabajador Piden un aumento Para sus fondos de pensión Y su seguro de salud Todas esas cosas En un inicio Ellos intentaron dialogar Con palabras Ese fue su error Todo se arregla con explosivos Y es que las empresas No solamente ignoraron Sus peticiones Sino que rechazaron Siete de las catorce Peticiones Sin opción A contrapropuesta O sea Los querían tener Sumisos a sus órdenes Y solo les faltaba Ponerles la correa Ahora Este sería el momento Perfecto Este sería el momento Ideal Para poder destrozar a Disney Quitarle una de sus armas Más importante Los escritores En este momento Uno debería pensar Que todos los fechutubers Que supuestamente Odian a Disney Y quieren verlos caer Apoyarían esta huelga Pues déjame decirte Ja No Porque ellos saben Ante toda la situación Que Disney Es una empresa conservadora Y es útil para ellos No solamente porque Pueden sacar videos Monetizando con el amarillismo Mientras fomentan Discursos de odio Por ver una sirenita Afrodescendiente Sino que Disney En su ideología política Ha apoyado leyes homofóbicas Como la ley mordaza No digas gay Así que no La huelga no tiene nada que ver Con ocultar un secuestro de niños Irónicamente El video de Planeta Arcaico Está metiendo más cortina de humo Para quitar el foco Ante una denuncia real De un secuestro de un niño Pero bueno Ese tipo denunciado Por secuestrar a un niño Ha pagado 500 dólares Por su película El trato Debe ser diferente No hay muchas incógnitas Primero que nada Si fue detenido el 21 de julio Pero lo que se le olvidó decir Es que desde el 10 de julio Ya se está exponiendo Varias cosas turbias de él Por ejemplo Jim Esther Watson Activista contra la desinformación Mostró que Fabián También financia Otros tipos de eventos ¿Qué eventos son? ¿Acaso serán ONGs Contra el hambre Y a favor de la salud? Pues yo te diré ¡Ja! ¡No! Financia eventos Erótico Vamos a llamarlo así Con nombres tan llamativos Como Escucha bien esto Sugar Daddy Y Sugar Baby Y por si acaso Fabián no es cualquier persona Que vaya contigo al mercado A comprar el pan Es un empresario De ahí puedes sacar tu conclusión De donde sacó 15 mil dólares Para pagar su fianza También es un ultra conservador Ligado a la derecha fuerte En contra de las mascarillas Del corona Odia a las personas trans Y critica el concepto De privilegio blanco O sea Tiene todas las banderas rojas Pero no levantemos Las banderas todavía Por favor Todo esto Se podía ver El día de julio En donde decía Sentirse orgulloso En sus redes De aportar Su granito de arena Para una película En contra del secuestro De niños Y el 21 de julio Fue detenido Por secuestrar a un niño ¡Cuac! Y todo esto Se mantuvo en silencio Los conservadores No decían nada Si yo sé ¡Oh sorpresa! Todos ellos jugaban Bajo la alfombra Hasta que Jim Pudo apoyarse A un medio Y exponer que Fabián Había sido detenido Por secuestrar A un menor Ahí Recién cuando se hizo Público en los medios Es que tomó fuerza En las redes Sí, curiosamente Los medios grandes No hablaban De un empresario Ligado a sus ideologías Conservadoras Hasta que estalló La bomba Y ya no pudieron Ocultarlo más Debió ser todo eso Coincidencia Lo que sí podemos decir Aquí es que de incógnita Nada Pero de doble moral Ahí sí hay mucho que ver Fue arrestado el 21 de julio Y pagó una fianza De 15 mil dólares Con la que le permitieron Salir en libertad Pero un pequeño detalle Él fue acusado No fue condenado Todavía la investigación Está en curso Y no se ha determinado Si de verdad El señor Fabián Marta Es un secuestrador De niños Ok, una bandera trans Es suficiente Para poder acusar A la gente de pedo Una marcha Por los derechos laborales Es suficiente Para poder acusar A la gente también de pedo Que no te guste Son ofrendum Es suficiente Para poder acusar A la gente de ser pedo Pero que un tipo Se lleve a tu hijo Sin permiso de los padres Y sea denunciado No, no, no Hay que bajar las banderas Hay que bajar las banderas Nosotros vemos secuestro Ellos ven adopción sorpresa Este es el problema Con esta gente En vez de deslindarse Inmediatamente Lo que hacen es Meter excusas Culpar sectores Que no tienen nada que ver Desviar el foco Desprestigiar la denuncia De un niño Y todo por haber donado Lo que ellos llaman Un granito de arena Para su película Si Fabián no hubiera donado Y más aún Si no fuera conservador Y quizás fuera homosexual La historia sería Completamente otra Pero no me tengo que ir A un universo paralelo Para hablar de esto Yo me quedo en este universo Y expongo El cómo donar A un sector religioso Te entrega una capa De protección Ante las críticas Y recordemos Que estamos hablando De un empresario Que puedo tirar 15 mil dólares Como tirar una pestaña Un empresario Que ha tenido el apoyo De un sector conservador Pero también el apoyo Del silencio De los grandes medios De noticia Recordemos que en Estados Unidos Domina Fox News Y ellos no les van a hacer Mucha gracia Exponer a gente De su propia ideología Si así son los medios Y así son los medios Ya no me quiero imaginar Cómo va a ser la justicia Bueno Justicia entre comillas Sigamos Esto es un aportante A la película Es alguien que aportó Mediante el crowdfunding Con el cual se financió Este film Que son estas plataformas En donde las personas Pueden donar Para un determinado producto Un determinado proyecto Ya sea un cómic Una película Un videojuego Cualquier clase de proyecto Que utiliza estas plataformas Para que el propio público Que apoya a los creadores Les financian De forma voluntaria Y espontánea Dejando su dinero Eso es lo más grandioso Tan en serio Se tomaron el tema De abusos de menores Que no se tomaron El trabajo de investigar De donde salió el dinero De sus donantes Tarados Y repito La crítica viene Porque en vez de salir A condenar O simplemente A deslindar Lo que han hecho Ha sido encubrir Y tirar flechas Para otros lados Y repito una vez más La película Como personaje bueno Tiene a un pedo Que abusó de una menor No mame Vamos a suponer Y vamos a asumir Que sí Que esta persona Llegado el caso Les estoy diciendo Porque esto no está confirmado todavía Supongamos que Fabián Marta Sí es un criminal Va a ser la primera vez Que una persona criminal Aportó dinero Para una película Del mundo del entretenimiento Del mundo del cine ¿Por qué no nos ponemos a ver Quienes son los aportantes De las ONGs Que buscan impulsar El lobby LGBT De los contenidos infantiles En grandes estudios de cine Aquellos que buscan Impulsar Estas ideologías identitarias Y activismo político En contenidos para los niños Más chiquitos O en contenidos Para toda la familia En serio Tengo un auténtico miedo De las consecuencias De cualquier línea Que pueda salir de mi boca Ok En primer lugar Poner una bandera trans En el trailer de Spider-Man No tiene ni punto De comparación Con secuestrar a un niño ¿Qué vaina con su mentalidad? Ser homosexual Trans, bisexual, etc No tiene relación Con el abuso infantil Pedazo de basura A esto me refiero Que cuando sale un caso De abuso infantil En su sector En vez de condenarlo Lo que hacen es proyectarlo Hacia comunidades Que defienden Los derechos humanos Lo peor Es que su ejemplo comparativo Es tan ridículo Es tan absurdo Que utiliza un trailer De una película En donde aparece Una bandera trans Para igualar Y de paso justificar Que uno de sus compañeros Secuestró a un niño ¿Se dan cuenta El nivel de psicopatía Que tiene este sujeto? Si nos ponemos a buscar Y a rascar Buscando gente turbia Detrás de las grandes producciones Del mundo del entretenimiento Amigos, no me alcanzarían Las horas Para hacer videos Para este canal Para hacer la lista De gente turbia involucrada Dime un nombre ¿Ustedes acaso se pensaban Que con meter preso A Harry Weinstein Se iba a terminar Toda la turbiada Del mundo del entretenimiento? No seamos ingenuos, amigos Ok, gracias A ver, ¿quién es este men? Ay, no seas mamón Este tipo que menciona Y que supuestamente Es alguien del LGBT O del progresismo Pues no lo es De hecho, este tipo Ha sido fundado por décadas Debido a varias denuncias De abuso y acoso sexual Y ha sido gracias a MeToo Que estas denuncias Llegaron a tomar fuerza O sea, para que se entienda Su prueba de que existe Gente progre Que comete delitos Es un sujeto Que ha sido expuesto Por el progresismo Supongo que eso Debe tener sentido En el universo paralelo Que tiene en su cabeza Pero mientras tanto Él en vez de deslindarse De Fabián Marta Y esperar que la justicia Haga lo que tenga que hacer Lo que está haciendo Es limpiar su imagen Bajarle las banderas Y culpar al LGBT Ante una denuncia De un conservador Secuestrando a un niño La demencia Puede llegar a veces Muy temprano Si seguís a la gente Basada correcta Claro está Que la gente no la tome en serio Y que claramente No la vayan a ver al cine Cuando se estrene El próximo 31 de agosto En toda Latinoamérica Que dicho sea de paso Tanto en Argentina Como en otros países A través de las cadenas Como Cinemark o Cinépolis Ya está habilitada la prebenda Así que amigos Tienen que reventar La prebenda para Sound of Freedom Y tenemos que difundir Esta película con el boca a boca Porque es lo que hizo Grande esta película En Estados Unidos también Si, el boca a boca Estoy seguro que no tiene nada Que ver que mintieran Sobre la película Y que compraran millones De entradas Para inflar sus números Y por último Ella vio la película Si sabe que la película Se defiende a un pedo ¿No? Las recomendaciones Que la vistes Se las recomiendas a tu familia A tus amigos A tu pareja A todo el mundo A tu vecino A tus jefes A tu compañero de trabajo Que te saques fotos Selfies Que tuites Que hagas contenido En YouTube En Instagram En TikTok Hablando acerca de esta película Es muy importante Que lo que esta película denuncia Lo que esta película retrata Llegue Que este mensaje Llegue Si va a llegar Va a llegar La policía por ti Díselo al juez Rosadito Ya sabemos quienes son Los más interesados En desprestigiar producciones Como Sound of Freedom Ya sabemos quienes son Ya sabemos detrás de que lobbies Se encuentran Ya sabemos que partidos políticos Están relacionados con esta gente Ya sabemos quienes son aquellos Que buscan ensuciar La producción de sonido de libertad Pero saben que Ni todos los escrachas del mundo Van a poder silenciar El sonido de la libertad Porque la verdad Está del lado de esta película De esta producción De Jim Caviezel De Ben Auster De Mel Gibson Y de todos los seres humanos De bien Que quieren recuperar La industria del cine Y sacarla de las garras De estos depravados groomers Que bueno Entre esas joyitas Se encuentran grupos activistas En que estáis Dentro de los estudios Que han buscado por ejemplo Solo por ponerles un ejemplo Tirar la ley anti-grooming Del estado de Florida Diciendo que era Ay para que la gente Odia a los gays Y no sé No 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 Es para evitar Que les metan Activismo político Activismo trans Ideología de género A los niños más chiquitos En jardín En primer grado En segundo grado O sea protege a los niños De tercer grado Para abajo O sea que ya A partir del tercer grado En adelante Si se pueden enseñar estas cosas Lo cual ya es gravísimo Pero esta gente va por todo Quieren a los más chiquitos Vaya vaya Hijo de tu puta madre Otra vez El tipo no puede pasar un video Sin hacer una denuncia falsa A difamar Y también mandarse una conspiración De nuevo está acusando falsamente Sin ninguna prueba De que las personas LGBT Son groom Mientras en su lado Si hay un tipo Que ha sido denunciado Por secuestrar a un niño Perdón Quise decir Haberlo adoptado sorpresivamente A él Si hay que bajarle las banderas Y por cierto No La ley no digas gay No es una ley anti-groom Es una ley que persigue A las personas LGBT Les prohíbe tener acceso A la información vital Para poder evitar abusos Y no Tampoco es una ley Que vaya solamente De tercer grado para abajo Esta ley aplica Para todos los grados Cosa que el LGBT Había advertido Ya que habían escrito Tan mal la ley Para alzarlo a grados superiores E incluso El paso que viene Es llevarlo a universidades Y si También ando preparando Un video específico Sobre la ley No digas gay Que también está involucrada Alienada Yo si puedo seguir diciendo No soy tu compañera Soy tu compañere Vosotros no Calle si te danse una fea Las primeras desventajas Que te puedo decir ahora Es la prohibición De expresar tu orientación sexual Limitar materias Que te enseñan cuidados Para estar menos propenso Ante los abusos Venga lo que llevamos diciendo En este canal A los fachas No les importa a los niños Y menos tener un país Lleno de biógenes Estas leyes solamente Ponen a los menores En una situación Más frágil Y más propensa A ser abusado por mayores Pero bueno Terminemos esto No creo que esto Se vaya a poner peor Pero esta gente Va por todo Quieren a los más chiquitos Quieren convertirlos En activistas políticos Desde la tierna infancia ¿Por qué? Porque son unos grumers Porque son unos depravados Unos enfermos Unos oscuros Turbios Satánicos Que ya sabemos La verdad Acerca a toda esta gente Por eso Les viene como anillo el dedo El ensuciar Una película como Sound of Freedom Que viene a revelar Que viene a destapar Una olla De un tema Del que nadie habla Que es el peligro inminente En el que se encuentran Los más chiquitos En manos de esta trata De estos depravados De estos pornógrafos Prostibularios Que buscan seguir creciendo En el mundo del poder Que buscan apoderarse De todo el mundo Del entretenimiento Monopolizándolo Y de la misma forma Buscan monopolizar Las mentes de los espectadores De todas las edades No creo que vayamos a ver Algo peor de lo que ya vimos Yo creo Estoy seguro Estoy convencido Fúnenme si no Wow Quiero golpear a mi yo del pasado Esto es en serio gente Este tipo está loco Y alienada Promueve a un loco En su canal What the fuck Está promoviendo Un tipo que ha llamado Satánicos y oscuros Al LGBT Y a este punto Ya no estoy seguro Si dice oscuro Por el ocultismo O es su forma de decir La N word O por Lucifer El tipo es el meme De la señora conspiranoica Porque son satánicos Porque son mazónicos Porque son comunistas Si alguien tenía dudas De que el tipo Era un fanático religioso Un poco conspiranoico Ya no debería tener dudas Está utilizando la estrategia De tachar sin ninguna prueba Pero con mucha conspiración A las personas LGBT Como lo peor de lo peor Si ya no bastaba Llamar los pedos Ahora también los llama Satánicos Su objetivo está claro Y lo hemos demostrado En el primer video Que hicimos de él Este tipo quiere violentar Y agredir a las personas LGBT Y la forma en como Lo quiere hacer Es denunciarlos falsamente Para pintarlos como lo peor Y así poder cometer Masacres Este sujeto Es un peligro Y que alienada Junto con otros Fachotubers Lo estén promocionando Solo demuestra Lo que llevamos diciendo En este canal La red de Fachotubers Trabaja así Encubriendo los delitos De odio de sus amigos Y promocionando Los discursos de odio Como opiniones diferentes Eso ha sido todo por mi parte El video ha salido Más largo De lo que yo estaba esperando Si te gusta Este tipo de contenido En donde criticamos A los fechotubers Y usamos fuentes reales Te recuerdo Que tenemos la opción Del super gracias Activado Oye Cualquier donación ayuda Aquí no discriminamos Al menos que hagas Adopciones sorpresas Ahí si te podemos mandar A la burga Si no puedes donar Entonces suscríbete Aprovecha y suscríbete Comparte el video Con otro amigo Amiga Amigue Y dile que se suscriba Y comenta Que eso ayuda muchísimo Eso ha sido todo Por mi parte Y nos vemos Hasta la próxima Adiós